¿Estás listo, Sans? No creo que nadie pudiera estarlo. ¡Cállate, Sans! ¡No puedes entender la perfección! Atención, monstruos, soy Papyrus, un esqueleto hecho de huesos, mafia y genialidad. Si quieres pruebas, mira mis vistas con gafas de sol, es obvio que soy el que manda aquí. Nadie me gana cuando se trata de cocinar espaguetis con salsa, soy el mejor. Y nadie sobrevive nunca a él. Pues Frisca ha pasado de largo. ¡Sans, que esta es mi canción! Se necesita algo especial para poderte comparar con lo que tengo sin sudar. Por eso un time quiere la guardia real. ¿No te estás entrenando aún? ¡Pero no he mentido, Sans! Así que si quieres ser mi colega, entonces ven, prepárate para pasarlo super guay. Aunque si humano eres, te tendré que capturar. Pues con uno ya hiciste amistad. ¡Sans! ¿Qué? Deja de plagar mi disco con letras improvisadas. Pues yo creo que suena muy bien. Pues yo creo que suena a Lopapyrus y eso es lo peor que puede haber. Oh, vale. Lo siento. Está bien, Sans. No te preocupes. Ya te he perdonado. Venga, vamos a poner un poco de helado. Vaya, el disco está ardiendo. Me parece que es la primera vez que has cocinado algo bien. ¡Estás oficialmente desperdonado, Sans! Por favor, lairus. Vamos a poner uno. Sin para una misión. Vamos a poner uno. ¿Qué? Vamos a poner uno. �. Centralmente. Vamos a poner uno. Vamos a poner uno. ¡Gracias!